De lo que voy a hablar, está creciendo bastante los homosexuales. ¿De qué? Eso está bien, eso está mal. ¿Qué opina la palabra acerca de eso? Eso es un demonio, como dicen. De lo que voy a hablar, está creciendo bastante los homosexuales. Declara. ¿Qué? Eso está bien, eso está mal. ¿Qué opina la palabra acerca de eso? Eso es un demonio, como dicen. Porque eso lo están normalizando. Incluso hasta las aerolíneas pintan sus aviones con la banderita que ellos tienen. Eso es algo... háblame de eso. Mira, si hablamos del tema GLBT, es un movimiento que realmente está tomando fuerza en estos últimos años. Pero si nos vamos a lo que es lo natural... Yo siempre pienso así. Ajá, ajá. Que vamos a quitar a Dios de la ecuación, ¿no? Vamos a sacar a Dios de la ecuación. Me gusta eso. Vamos a sacar a Dios de la ecuación. Vamos a entrar en lo natural. Vamos a entrar en lo razonal. Vamos a razonar un poco, ¿ok? Si nos empezamos a razonar, lo primero es que... Lo correcto es que un hombre y una mujer son los que producen para que una criatura pueda venir a la tierra. Eso es lo primero. Eso es sacando a Dios de la ecuación. Es lo razonal. Ajá. Un hombre con una mujer, la mujer tiene una matriz, allí entra el esperma, el óvulo y todo lo que nosotros conocemos en el proceso ya de lo que es el embrión y ya se forma lo que es la criatura, ¿ok? Sí. Ahora, eso es lo natural. Eso es razonamiento total. Fuera de Biblia y todo. Fuera de Biblia y todo. Si nosotros nos ponemos a razonar, desde ese punto, nos damos cuenta que hay un problema. Ajá. Porque para yo poder multiplicarme o crear una familia, yo tengo que tener una pareja que es la que vamos a hacer la fusión para que se lleve a cabo. Es lo primero. Ahora, ¿cuál es el problema que yo me he dado cuenta en el punto del movimiento GLBT? Que ellos tienen un factor y ellos hablan del amor. Porque ahí es donde... Porque yo lo he escuchado. Ajá. Ellos hablan del amor. Ellos dicen que el amor va por encima de todo. Que Dios no tiene que ver con eso porque Dios lo que tiene que ver es que se aman. Ajá. Dos hombres que se aman. Ajá. Ahora, el asunto no es que la gente se ame. Porque de repente yo te puedo decir, yo te amo. Yo te lo puedo decir a ti, yo te amo. Y de repente tú vas a decir, oye, tú eres gay. No. Pero es que yo te amo es con un amor diferente. Yo te amo con el amor de Cristo. Como el de Jonatán y el de... Ya me entiendes. Yo te amo con un amor de lo que yo lo que quiero es lo mejor para ti. No de tener relaciones contigo. Ahora, el amor que realmente están llevando... Claro, porque yo, por ejemplo, a mi amiga... Correcto. Ayer, yo te amo. Exacto. Pero que ningún interés. Lo que pasa es que... Está la intención incorrecta. Estos años de aquí, de un tiempo para acá, se ha venido ya que tú no le puedes dar ni un abrazo, ni un beso en la mejilla. Ok, déjame terminar el punto. Yendo... Yo estoy en lo razonable. Ahorita yo no estoy metiendo bien adentro. Yéndome a lo razonable, ahorita puse el punto del tema de lo que es el tema... Ajá. O sea, cuando nosotros nos ponemos a ver esto, nos damos cuenta realmente que hay un problema. Y es uno de los problemas que realmente sabemos, que hay cosas que son espirituales. Sí hay personas que tienen demonios de homosexualidad. Ahora, hay otro problema que son personas que son violadas. Que ese es otro factor también. Hay personas que son violadas desde niños y crecen bajo ese... Bajo esa frustración. Tanto así que llega un punto que hasta creen que son mujeres. Ya se sienten así. Ya me entienden. ¿Por qué? Por causa del maltrato y de la violación que ocurrió. Ahora, fíjate. Yo conozco personas que esas personas eran homosexuales. Y Dios la libertó del homosexualismo. Y ellos están dando frutos fuertes. O sea, dando a entender que hay un cambio realmente. Lo que pasa es que el pecado y el deleite del hombre dicen, no, este es mi sexo. Y todo el mundo tiene que aceptarlo con su sexo. Oye, pero estaría bien loco que un homosexual, por ejemplo, se opera y se agarra de todo. Y se arrepienta después. Y oye, tú lo estás poniendo como que no ha sucedido. Ya ha pasado. Ah, ¿y qué pasa con toda esa vaina? Eso hay que volverlo a cortar. Por ejemplo, en este caso, un famoso... Que se pone en un ejemplo dos tetas y así. Un hombre famoso de las redes sociales que se llama Julio César, dominicano. Un pastor hoy en la actualidad. Un hombre que Dios los usando terrible. ¿Quién esposa es? Homosexual, varón. Homosexual, homosexual. ¿Mi mamá lo conoce? Homosexual. En la calle, literal, varón. Literal. Y Dios los transformó. Y Dios los transformó. Y yo creo que tú ves aquí en ese tipo hoy en día. Una cosa impresionante. O sea, que Dios cambia realmente a esta gente. Lo que pasa es que están en este tipo de personas. Han llegado a un punto de que ellos... Hay que aceptarlos como lo que ellos son. ¿Me entiendes? Hay que aceptarlos. Y ellos dicen que si tú no lo aceptas, tú eres homofóbico. ¿Me entiendes? Tú eres homofóbico. Entonces, aquí el Señor no habla de homofobia. Ahora, cuando metemos a Dios en la ecuación, la palabra lo establece. Toma Romano ahí para que se lo leen. Y dice... ¿Qué cambiaron la verdad de Dios por la mentira? Por el cual es contra la naturaleza. ¿Cambiar Jesús? Oye, lo que me está diciendo la Biblia. O sea, y yo puedo entender que el día que yo leí eso, yo me di cuenta que lo que comenzaron con la sinvergüenza fue las mujeres. Las mujeres fueron las que comenzaron con la sinvergüenza del tortilleo. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, o sea, míralo ahí, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros cometiendo hechos vegonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. O sea, vemos el resultado de lo que realmente están haciendo. ¿Qué ha sucedido? Oye, me quedó súper claro. Entonces Dios... Oye, y espérame, es importante resaltar que aquí no se habló ni de la Biblia, ni de Dios, ni nada. Eso fue un razonamiento. Exacto. En este punto te hablé, en este punto te hablé, en este día Dios en la ecuación. Pero antes de eso te hablé en lo razonal, en lo natural, en lo que la gente tiene que pensar. Entonces me queda claro que también está súper mal que ellos adopten, adopten niños. Claro, claro, porque lo van a morir. Y que según científicos están buscando la madera de que los hombres salgan embarazados y que... Eso no va a pasar. ¿Eh? Eso no va a pasar. ¿Seguro? Porque el hombre no está diseñado para eso. Y si le metes una vaina rara ahí, qué sé yo. No, el hombre no está diseñado para eso. Se va a morir. Se va a estar diseñado para eso. Porque imagínate, Dios hizo cada cosa en su lugar. El hombre quiere hacer y buscar la manera, pero Dios hizo la manera. Es como tú decías hace ratito, que el hombre siempre está como buscando, buscando qué hacer. Cuando yo trabajaba en el hotel, yo vi este caso de dos hombres que habían adoptado a un niño. Yo lo he visto también. Y yo me quedé frustrado. Y yo dije, cuando ese niño crezca. Ahí fue donde yo pensé. O sea, está hablando de una generación. Está dañando una generación. Porque ese que crezca, ¿qué va a ver? Va a ver a papá y a papá. No va a ver una mujer en ningún lado. ¿Y cuál es el diseño que él va a ver? Que es normal. Que es normal. Entonces, cuando él cree que él no va a buscar una mujer, ¿qué él va a hacer? Va a buscar un hombre. Porque él no está viendo algo normal. Y fíjate algo. El enemigo, Satanás. Está queriendo dañarlo. Lo que siempre busca la manera es. Dañar. De dañar el diseño. El orden, el diseño que Dios estableció. Quebrantarlo. Manipularlo. Llevarlo en contra. Y eso es lo que estamos viviendo en la actualidad. No somos homofóbicos. Pero sí, claro, estamos de que el tema de la homofóbica. No, pero eso quedó súper claro. Lo amamos, pero no estamos de acuerdo. No están de acuerdo. Con el pecado. Gloria a Dios. Porque el Señor dice claramente que lo que él aborrece, tenemos que aborrecer. Así es. Y lo que él ama, tenemos que amar. Y yo sé que cuando Jesús estaba con... Porque dirán ellos, no, Jesús vino por los pecadores. Eso lo sabemos. Jesús compartió con los pecadores, comió todo. Con la prostituta. Con la prostituta. Desvió su camino por el endemoniado, un sinnúmero de cosas. Pero, él vino a qué? A libertad. Mira, me voy más fácil. Entonces, ¿qué? Él compartió con ellos, pero él no aceptó su pecado. Él no estuvo de acuerdo. Al contrario, a través de ellos, que las personas vieron la... ¿Qué le dijo a la prostituta? A la... Me voy más fácil. A la fornicaria. Vete y no peques más. Mira, me voy más fácil. Límpiate. El Señor condena el qué? El adulterio. Y la fornicación. Imagínate tú. Eso es entre un hombre y una mujer. Y una mujer, es verdad. Imagínate ahora. Profundo. Dos benditos hombres. ¿Estás entendiendo? Eso es como que no me jade. Es verdad, es verdad. Por lógica, por lógica. Por lógica. Mira, tú le buscas la lógica y tú dices, esto está mal. Oye, su opinión en la caja de comentarios. Entonces, su opinión en la caja de comentarios. Queremos saber qué tú piensas de este tema. Entonces, para cerrar este tema. Entonces, ahora te hago la pregunta, hijo. ¿Dios es el culpable? No, realmente no. ¿La concupiscencia del hombre? Realmente no. Yo estaba, yo estaba necio que yo quería saber si él tiene el poder así, absoluto, porque él no hacía nada, pero ya ustedes me lo explicaron claramente que fue lo de la... Entonces, esas parejas que deciden ir sobre lo que el Señor estableció desde el principio, están siendo, como dice esta palabra, están siendo reverdes. Tienen rebelión contra Dios, porque se están yendo en contra de su palabra. Entonces, Dios lo que quiere es salvarlo, pero ellos no se quieren dejar salvar. No, no, no. No, no. Gracias.